¡Hey! 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 Power Producciones y Contigo Perú Presenta A los Alegres del Amor Con nuevo ritmo y sabor En la Dirección Musical de Asensio Guamán Tripo Capucionis, pasa que pasionis 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 Tripo matita, vacime des cangones ¡Échalo con ganas, Mauro Zapata! ¡Ese batería, hermano! ¡Toca, toca, toca! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Otas, com' un ratón! ¡Otas, com' un ratón! ¡Otas, com' un ratón! ¡Otas, com' un ratón! ¡Yupo, com' un ratón! ¡Toma tu chela! ¡Sí! ¡Vente lleno! ¡Ja, ja! ¡Échalo con ganas, Julián Guamán! ¿Dónde están diciendo flores? Churay, churay, churay.